Así Boyacá avanza El gobernador Ramiro Barragán lidera reunión con el Ministerio de Hacienda sobre los recursos de la hidroeléctrica de Chibor que entregarán a los municipios beneficiados por orden judicial. Lo primero es que hay gran voluntad del gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda donde ya en el proyecto de presupuesto de la vigencia 2023 está incluida la partida para cumplir este fallo. Lo segundo es que estuvieron allí las entidades Ministerio de Hacienda a través de Dirección de Apoyo Fiscal y Planeación Nacional en las cuales pues se hablaron de unos temas importantes. Uno, el tema del proceso como tal presupuestal para incluir la partida tanto en los municipios como el giro a nivel nacional. Y por otro lado también el curso y el proceso de lo que tiene que ver con los proyectos, cómo es la elaboración, ante quién se presentan. Y digamos que frente a esto quedan algunos interrogantes cuya tarea se va a resolver a través de la presentación de un oficio por parte de la gobernación y la respectiva respuesta por parte de ellos. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible invita a participar en la Rueda de Negocios Verdes. Una rueda que invita a todos los boyacenses a que primero conozcamos estos negocios limpios, estos negocios verdes y segundo para que apoyemos a nuestros productores, a los mismos de nuestra tierra. Los invitamos a que nos acompañen este próximo 15, 16 y 17 en el municipio de Paipa a nuestra Rueda de Negocios Departamental. Así Boyacá avanza.